Efectivamente, aquí decimos que en el siglo XI, con unas pervivencias puntuales, igual hasta el siglo XVII, pero muy muy puntuales, pero claro, la gente no dejó de morir en el siglo XI, la gente siguió muriendo hasta el siglo XV, 1483, que se termina la conquista de la isla. ¿Qué pasa? Que llega una nueva forma de enterrar, esta que nos está comentando Paulino. Esos son estos cementerios que son muy numerosos en todo lo que es la costa, él se está refiriendo al cementerio, al famoso cementerio de Manpaloma. Les debe sonar, en los años 90, cuando se estaba haciendo la ampliación de la autovía, que las obras encontraron ese cementerio, pues ese tipo de cementerios, que son distintos, ya no es este tipo de paisaje, vuelven a estar cercanos a los lugares de habitación. Ahí ya se son las casas de piedra, y la gente que vive en las casas de piedra, esas casas cruciformes, son las que entierran en esos cementerios. Y ese tipo de enterramiento, digamos esa otra fórmula, es la última fórmula que van a usar los canarios. El mundo de las cuevas, hasta el siglo VII, es el único que hay, pero es que se mantuvo hasta el final. Pero realmente perdió protagonismo en favor de esto, y después lo perdió todo el protagonismo, casi todo, también en favor de esos cementerios que nosotros llamamos, para distinguirlos, son cementerios al aire libre, pero los llamamos de cistas y fosas. Ese es el protagonista del final, ese tipo de enterramiento. Y responde a una forma también distinta, y también resulta que no tiene antecedentes. Surge en el siglo XI, en la isla no hay antecedentes anteriores de esa nueva forma de enterrar. Pero no solo cambia el mundo funerario, llegan las casas cruciformes. Antes del siglo XI no hay ninguna fecha en la isla para esas casas cruciformes, también esas casas hechas con plantas de cruz. Aparece toda una serie de elementos materiales que antes no están. Por ejemplo, el mundo de las figuras de barro, ese mundo femenino ligado a la fertilidad, o por lo menos no había tenido el protagonismo que tiene en ese momento. Cambia muchas cosas, es otra vez otro cambio rotundo. Y de la noche a la mañana. Y probablemente, la explicación está en que vuelva a llegar gente. No estuvieron tan aislados como habíamos pensado hasta hace poco. No es que fuera una autopista, tierras continentales, el archipiélago, ni mucho menos. Pero de vez en cuando llegó gente. Y trajo consigo su bagaje cultural, trajeron consigo su forma de organizarse. Y con la población que estuvo aquí, pudo haber algún enfrentamiento, pudo haber algún eso. Pero también hubo una confluencia y se desarrollaron, digamos, nuevos fenómenos que hasta esos momentos no habían estado presentes. Verónica, la construcción de los túmulos, las piedras, se colocaban, o sea, había algún tipo de tallaje para colocar el túmulo o simplemente se cogían las piedras y se amontonaban, o de alguna manera se cuidaba. Sí. Y después la otra pregunta es, ¿tú crees que este tipo de cultura, de enterramiento en túmulo, pudo haber cambiado también el tema religioso? Vale, en la parte constructiva hay de todo. Les venía comentando, hay tumbas, esa parte de ahí central, que es como la más importante, está muy esmerada la construcción. Vamos, ahora lo estamos viendo de ruido, pero hay una selección de las rocas. En este caso no se talla, se aprovecha, la materia prima está aquí, no tienen que moverse mucho para buscarla, pero en otros casos no está tan cuidado. Esto, igual aquí parece que está desordenado porque es un pedrogar, pero estas tumbas también están individualizadas y hay tumbas para cada persona que se entierra. Pero, como les decía, hay otras partes del cementerio que de repente aprovechan una grieta y meten el cuerpo y le ponen unas piedritas encima y ya está. Entonces sí, hay digamos una concepción, una idea previa y hay que saber de todas formas cómo se construyen este tipo de, por lo menos las más elaboradas, las que están más cuidadas en su construcción. Y los cambios en el mundo religioso es difícil documentarlos bien. ¿Sabes por qué? Porque el mundo religioso es muy abstracto. Y a nosotros se nos escapa muchas veces cómo ese mundo de las ideas, ese mundo de las creencias, se plasma en algo material. Pero yo sí te digo que estamos viendo, no en el tema de la muerte, pero sí en otros lugares, en otros yacimientos, que empiezan a haber cosas que también nos están indicando, digamos, por lo menos que no están desde el principio. Y te voy a poner un ejemplo. En la cima de la fortaleza, de la fortaleza aquí en el barranco de al lado, en Santa Lucía, tenemos un santuario, un santuario hecho con círculos de piedra, son como recintos circulares de piedra, donde se hacían ofrendas a la divinidad, se quemaban animales, se quemaban productos, básicamente se quemaban productos alimenticios que eran vitales para la supervivencia de estos grupos. Y se entiende, y eso no solo pasa aquí en Gran Canaria, sino en otras islas, en La Gomera, en El Hierro, se entiende que es una forma de pedir el favor a sus dioses o de estar en contacto con esas divinidades o de garantizarse la lluvia para los pastos, para los animales, lo que sea, como una especie de mediación con la divinidad que es la que te va a proveer de lo que necesitas. Y es una construcción que es circular en las cimas de las montañas, porque las montañas y los roques elevados, los lugares elevados, tienen una significación, una simbología importante, las montañas, las partes altas de las montañas en estas comunidades africanas y aquí en Canarias, eso se traslada a Canarias, pero es que ese recinto ceremonial de la fortaleza, también de Amurga, que es igual con recintos circulares, también dedicado al aspecto ritual, no es más antiguo del siglo VI, las dataciones que tenemos son del siglo VI, o hasta el siglo VI no habían, digamos, ideado, cuando digo VI me estoy refiriendo al siglo VII, perdón, y el siglo VII es el momento que están surgiendo, siglo VII, siglo VIII están surgiendo todo eso. Vemos que los cambios no solo son en el mundo de la muerte. Hasta el siglo VII, ¿cómo expresaban su religión estos grupos? Estos grupos, pues no lo sabemos, porque no dejaron construido, o por lo menos no lo hemos encontrado, esos monumentos donde llevar a cabo la práctica ritual. O es que pasa como el mundo de las cuevas y los gestos, que no construían esos espacios, aunque tenían su religión, no tenían esos espacios, digamos, monumentalizados para expresar... Las torretas no las tenemos datadas, pero por su emplazamiento y por el contexto y todo, debieron ser, pero no tenemos datadas las torretas, porque no hay elementos orgánicos que sirvan para datar. Pero, digamos que por cuestiones tipológicas, nos acercan más a un momento avanzado, y no al principio. Pero podría parecer, no digo que... Pero lo más antiguo que tenemos ahora como expresión funeraria, materializada en algo material que nosotros podemos reconocer, es la fortaleza con el siglo VI, y luego Amurga tiene un VIII. Es verdad que este tipo de yacimientos son difíciles de datar, porque si no tienen un elemento orgánico... El cementerio que dijo el compañero cuando hicieron la autopista y localizaron en Maspaloma, que está en la nave, en una nave en Maspaloma, que dice, yo he visitado, ¿de qué siglo data eso? ¿Y quedan cuerpos ahí? Porque había como algunas que estaban cerradas, como que todavía no se han sacado esos cuerpos. No, se sacaron, se sacaron. Están donde está la perrera municipal, hay una nave muy muy grande. Sí, cuando se estaba construyendo la carretera, se toparon con ese cementerio. Al principio ni siquiera se aceptó en aquel momento. Hubo muchas dudas, mucha gente, investigadores de Canarias, de ese momento importante, lo cuestionaron, porque no habían visto esa forma de enterrar. Conocían las cuevas, conocían esto, porque esto se conoce del siglo XIX, pero no tenían en su cabeza un agujero en la tierra, meter el cuerpo y echarle otra vez la tierra. Entonces, se dudó de que fuera de origen. Pero luego ya las dataciones, el carbono XIV, no dio lugar a duda. Esos cementerios son los delfinales. Ese cementerio, que es un cementerio del que se recuperaron 153 tumbas, pero quizás se perdieron más. No sabemos, no podemos valorar en ese tiempo que transcurrió hasta que se dio aviso y se dieron cuenta que se estaba destruyendo el cementerio, cuánto se pudo perder, pero 153 tumbas, enterramientos son bastantes. Y tienen dataciones que van entre el siglo XI y el siglo XIII, XIII-XIV. Y yo trabajé en esa excavación. Eso se excavó porque la obra era de interés social y se tenía que hacer y no se podía desviar el trazado, entonces se empezó a excavar. Pero llegó un momento que era demasiado, se desbordó la capacidad de trabajo que había en aquel momento y se decidió con muy buen criterio extraer las tumbas en bloque y llevarlas a la nave. Fue realmente algo muy, muy innovador a finales de los años 80, a principios de los 90. Realmente algo innovador en todo el Estado y en Canarias, por supuesto. Y lo que pasa es que luego esos cuerpos quedaron ahí almacenados durante más de 20 años y las condiciones que habían en esas naves no eran las adecuadas y eso hizo que se degradara mucho. Aún así, en los años, a partir del 2000, se hicieron varias intervenciones. Yo participé en ellas, por eso yo sé de lo que estoy hablando. Se excavaron todos, aunque quedan los contenedores. ¿Es que resta alguna que está cerrada? Sí, no quedan los contenedores, pero todo se excavó. Vale. Vale, y esos restos están en el Museo Canario, pero estaban muy, muy deteriorados. Deteriorados. No obstante, fue tan importante la excavación de aquella necrópolis, tan importante, que se hizo entre el 2005 y el 2010, así en diferentes momentos, que fue el detonante que cambió toda la forma de ver el mundo funerario para nosotros los investigadores y el que nos sugirió, por ejemplo, que luego se ha materializado en muchos proyectos, que lo que conocíamos como momias y que creíamos que eran las élites de estas sociedades, que tenían un tratamiento preferente con respecto al resto de la población y eran los jefes y eran las personas distinguidas y que por eso esas momias las estaban tratando de una manera especial, pues a partir de más palomas nos dimos cuenta que no, que a toda la población se la enterraba de la misma forma y se la preparaba de la misma manera, solo que no se conservaba por una cuestión ambiental. Yo, vamos, fue fundamental para el cambio en la perspectiva y en cómo afrontar el estudio de estos cementerios. Sí, sí, vamos, tío. Y nos vamos. Gracias. Gracias. Gracias.